Tres estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón comparten su fascinación por la física y los buenos resultados en esta asignatura los llevaron a estar muy cerca de representar al país en las próximas Olimpiadas Iberoamericanas en Puerto Rico. En estos momentos estamos los 10 mejores, ya los que pasamos de la última ronda. De esos 10 mejores, seleccionan a 4. Entonces vamos a recibir una preparación, se hace un examen final y los 4 mejores son los que van a Puerto Rico. Exacto, los que estamos ahí somos los que ganamos menciones de honor, bronce, plata, oro. Y de ahí se seleccionan 4. Sí, bueno, todavía no estamos pasando todavía a Puerto Rico, ¿verdad? Somos 12, de los cuales 4 se selecciona después de como 4 meses de preparaciones, todas las semanas, sábados, viernes y sábados. De los 12 solo pasan 4, entonces hay que ponerle bastante para ver si uno quiere realmente ir a representar a Costa Rica, a Puerto Rico. Son 12 a nivel nacional los que luchan por 4 campos en una asignatura que apasiona a estos muchachos, de este centro educativo generaleño. Bueno, para mí la física no me representaba así como mucho cuando estaba en como en noveno. Luego cuando llegué acá vi que era como lo que menos me gustaba, entonces pienso que es una oportunidad única que se me hará en el grupo de la vida y estoy muy agradecido con eso. Esta posibilidad es importante para estos jóvenes que demuestran el gran potencial que hay en el Valle del General. Considero muy importante estas competencias como las olimpiadas, en este caso la Olimpíada Física, porque en sí como que el estudiante se motiva a lo que es como enfocarse en el tema pero verlo más allá. Y también se han recompensado dos estudiantes a nivel nacional que vamos a ser preparados para seleccionar cuatro, que serán los que van a ir a la Olimpíada Iberoamericana, son los que obtuvieron un reconocimiento en la Olimpíada Nacional. ¿Te gusta la física siempre? Sí, es de que empecé el colegio aquí en décimo. La preparación para una prueba que determinará a los que irán a la Olimpíada Iberoamericana se realizará en la sede de la Universidad Nacional en Heredia.